¿Por qué, güey? ¿Me mataron o qué? No creo, no sé, nadie que me mató Puede ser una actividad, puede ser Duos ¿Tú eres el líder, güey? Eh, sí Ah, es que digo gente Santo Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que, güey? Algo 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 Este tipo que maté está bien cargado El compi ¿Estás jugando? Ya me mataron Aquí nomás se sacaron Aquí estás conmigo en el lobby Pero a lo mejor Ya Dale mi chapo ¿Ya estás en el lobby? ¿Qué? ¿Qué? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Marcálo! Sí ¡Adiós! Igual, de hecho Me gustó ahí Hay muchos pueblitos cerca En la roja Bueno, si quieres cae una verde y una roja Va, es lindo, p*** Caí bien abajo Cayó gente, güey ¿Sí? Cayó gente cerquita No, ellos se fueron, no Se fue en el pueblo de al lado entonces Vente, vamos a la roja SITREP Potential colapsa detectada Ah, vamos a la rica, mira Ah, esta arma está buena Yo quiero ir a aquel lugar del edificio Ese trailer ahí ¡Ay, me asustaste! ¡Esto es importante! ¿Habéis fuego amigo? ¿Habéis fuego amigo? ¿Habéis fuego amigo? ¿Habéis fuego amigo? ¿Habéis? ¿Habéis? ¡Yesu! Es como es este simón No sé ¿Te gustó Gus o no te gustó? Sí, güey Nada más que te vayas, Beto Ay, pero no creo que te cambien Lo de las rachas, quise como se vaya a manejar Porque ahí se veían rachas en el trailer Son dos tipos de helicópteros creo los que hay ¿Qué es amor? De acá se quedó Nos matan para que estén con nosotros, ¿eh? Uy, te levanté un rapagazo a uno Hay cosas que yo ya no entiendo todavía Esos botiquines verdes son como mejoras, ¿no? Sí, son los perks Ahí tienes que checar el inventario y ya tienes que decir para qué se sirve No, 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 no La gente dice, ha caído esta Aquí trae esta frente Aquí, aquí... La gente dice, no, aquí está esta frente El luego no se tiene una pecha del poder, ¿eh? No, no, si güey Ya ni siquiera Pobres Y el Joseph? Se conecta hasta el rato Dijo que ahora no iba a atender a los clientes Que los iba a mandar a la verga Eh, dijo que los iba a mandar a la verga Que mierda entramos Mira Armando, como te verías Estoy en este yo, wey, aquí Estoy cambiando las velocidades Si te hallas en el, en esta maté Jason Pues apenas le agarré, ahorita maté uno Pero venía el equipo y ya ves Estábamos entretenidos con los zombies Y nos llegaron unos tipos Mira aquí me mataron a alguien Si está el escalate No, no está el escalate Estamos lejos del punto Estamos lejos del punto, vámonos Vete, wey Algo que tiene el mapa que parece que está lejos De un punto, pero nada que ver ¡Ay! 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 ¡Me dispara! ¡Me dispara! ¿Qué hizo? ¡Ay! Atrás de mí Me van a matar Eh, no estaba campeando ese tipo ¡Ay! Ah, no estaba gon' ¡Tofte ganéfal! ¿Qué es eso? No te aferre Ven este boss A no Yo para empezar me voy a hacer desconectado con el Jace Ah ya me dejó darle Joy Un buen amor Un buen amor Dale ahorro Dejate go join wey Un buen amor Un buen amor Un buen amor Un buen amor Deja alguna contigo Si porque a mi no me deja invitarte me sale error Es así es muy deseado por la comunidad Y pues off no no la madre gracias te gustó mi foto que te mandé de tu skin de operaciones oye, ¿por qué no me deja entrar? ahora le doy una invitación que manda John ya está cargando no, es que dice que ajá mira, mete al Jason mete al Jason ahí te voy a dejar no, le estoy dando al Jason y no me deja ¿sí lo tienen abierto? sí, estamos en squad y en party settings de estar open cuatro oye, ¿quién iba a ser de cinco de squad? es lo que están viendo pero todavía es la beta yo no encontré ni una página de ese juego a ver si era en la aplicación ok ya lo cerré ok un buen amor ¿te fuiste a hacer mole o qué? todavía no estaba ¿eh? ¿up ¿eh? ¿me Gracias, papá.